Por mucho tiempo. ¿Están listos para un último viaje? Pero hay algo especial en esta película, que la hace aún más emocionante. Este es el último volumen de Guardianes de la Galaxia con el elenco original. Es el final de una era y es una oportunidad única para despedirnos de estos personajes que tanto queremos. Esta es la última vez que veremos a James Gunn como director de la saga. Chris Pratt como Peter Quill, Zoe Sandana como Gamora, Dave Bautista como Drax, Bradley Cooper con la voz de Rocket y a Vin Diesel como la voz de Groot. No se la pierda. Consiga sus entradas en www.nomacinemas.cr y prepárese para disfrutar en formato IMAX de la última aventura de los Guardianes de la Galaxia.